Música Escribirle en el muro a tu novia en vacaciones no está mal Pero hacerlo 30 veces por día Eso deja muy mal parados a tus amigos con sus propias novias Pero muy mal parados Y sí, campeón, te mereces cada mililitro Pensa en tus amigos y conéctate con moderación Este verano usemos internet responsablemente Fire Hotel